Lo admito, te necesito A veces mucho, a veces un poquito Lo admito, te necesito Quiero estar contigo Recuerdo bien esa noche en la que te conocí Una plaza, cerca de la casa de NASA Te tomé con mi mano y te llevé a mi boca Tu cuerpo lleno de hielo, siempre en contacto con mi piel me toca Decirte al oído lo que a ti te vuelve loca Decirte al oído solo una cosa poca con amor La música de un lado suena mucho mejor que el dolor Siempre llega la mañana siguiente Despierto con las ganas infinitas de verte en mi mente De mente yo no estoy solo un poquito enamorado Espero cada hora para tenerte a mi lado Lo admito, te necesito A veces mucho, a veces un poquito Lo admito, te necesito Quiero estar contigo Lo admito, te necesito A veces mucho, a veces un poquito Lo admito, te necesito Quiero estar contigo Gracia Pica 1, 8, 2, 6 Ahí te conocí con apenas 16 Sin nada en el bolsillo, nunca en el identidad Tenías 35 y no te importó mi edad Me conquistaste y en mi vida para siempre te quedaste Me arruinaste, que desastre Saber que te necesito Un día mucho, otro día un poquito Lo admito, estoy en una relación En ese tiempo nunca pensé que te escribiría una canción Que es atracción Cuando te tengo mi cuerpo, mi mente Y en todo aquel aquí presente Lo admito, te necesito A veces mucho, a veces un poquito Lo admito, te necesito Quiero estar contigo Lo admito, te necesito A veces mucho, a veces un poquito Lo admito, te necesito Quiero estar contigo Y tu olor, a veces morena A veces sin color Qué dolor Cómo ella te enamora, mamá Cómo ella te enamora Y tu olor A veces morena A veces sin color Qué dolor Cómo ella te enamora, mamá Cómo ella te enamora Ya la hace que la vida se ha acabado ¡Suscríbete al canal!